¡Suscríbete! Que seamos discretos y lo anduviste gritando. ¡No te sabés! ¡Ay, qué haces! ¡Qué divino! Por ese polvino. ¿Qué les pasa? Les di un ataque de high class. ¿Dónde van ustedes? Estoy empezando a paladear la nueva vida. ¡Qué divino! Escuchame una cosita. Adelantame un Quiñones que tengo que salir a comer con Roxy. ¿Ah, sí, Quiñones? ¿Pero dónde van a ir con Quiñones dos mangos? ¿Están locos? Vamos a comer unos panchos. Lo que pasa es que vamos a ir en la limusín que alquilé. ¡Para vos, bebé! ¡Qué divino! ¡Limusín! ¡Limusín! Y yo te quería pedir, ya que estamos, ¿viste? Vas a desenfundar dinero. ¿Vos no le podrías dar 100 pesos? Después yo te lo quedo para ir. ¿Viste cómo vamos a ir a la limusina? Vamos a tomar champán. Yo no sé, ¿viste? Si pierdo la cabeza, ¿dónde voy a terminar? Y quisiera que sea un lugar temático. ¡Qué divina, chiquita! Por radio llamados... ¿Quiere que vayamos a la suite romana? ¡Dale! ¡Dale los quinones! 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 ¡Vamos yendo! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vení, Rosy! ¡Vení, Rosy! ¡Vení, Rosy! ¡Estás loca! ¡Portate bien! ¡Tenés que cuidármelo, Rosy! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay, padrino! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Cómo se murió así! ¡Hace frío en el cuarto! No, no, no. Estoy tan cómodo. No, la verdad es que no es por el frío. Es que voy a cumplir un viejo sueño. ¿Cuál? Viajar a Suiza. ¿Hacer esquí? No, no. Esto es para hacer pinta nada más. ¡Ah! ¿Cómo venía? ¡Ay, lo veo espléndido! Es una cosa maravillosa. No parezco a Jaime Torres. Le digo una cosa. Yo viajo ahora a Suiza porque me pongo al pie de la montaña, me como una fondue de porotos por si se me desinfla la campera, ¿no? Ahora me voy a la agencia. Sí. Voy a ir a reservar los pasajes. Sí. Bueno, padre. ¿Cualquier cosa que alguien quiera verme? Sí. La semana que viene en el kiosco estoy en la revista Bola. ¿Ah, ninguna? Pues... ¡Ay! ¿Eh? ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Vení! ¡Qué suerte! ¡Qué alegría! ¡Por favor! ¡Qué alegría! ¡Vamos a mi cuarto a festejar! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Pará! Que luego no termine, ¿eh? Porque ahora lo ponemos así, me da los nuevos números, le pongo la combinación nueva. ¿Números? ¡Qué sé yo! No se me ocurre ningún número. Sí. Ponele 04. 04. Que es la cama. Sí. Ponele 51. Que es el serrucho. El serrucho. El serrucho. El serrucho. ¿Entendés? No sé si vas... ¿Entendés lo que te quiero decir? No, no, no. La verdad que no entiendo, pero si a vos son fáciles de recordar estos números, yo los pongo. Sí, yo los voy a recordar los números. ¿Eh? Y hablando de recordar, ¿sabes qué? ¿Qué? Te digo, son 200 pesitos, 100 por el laburo y 100 de viático. Vamos a ver, hoy te vas a caer desmayado. ¿Por qué? A ver. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, doscientos y los trescientos son de propina para que vayamos a reventarlos juntos a un lado, ¿querés? Sí, ok. Después hablamos cualquier cosa. ¿Te hablas? Chau. Chau. Este... Edith, decime dónde está porque es que te quemo, te quemo, eh. Te estoy hablando. Mirá, lo que es. Apagá esas armas, qué sé yo. ¿Qué es eso, Pitito? ¿Cómo qué es? ¿Cómo qué es? El tispero de la cocina que me robó el infec, mirá. No lo tengo ni que nombrar y aparece. ¿Infeliz? Yo escuchaba esa voz, por eso aparecí. Porque de manicomio me dijo que se capó una loca. Ahí está. ¡Loca como tú eres! ¡Momento! Tratemos de hablar como la gente civilizada. ¿Qué pasa? ¿Qué querés con ese cosito? ¿Qué voy a querer? ¿Mi cocina? ¡La cocina que se llevó a este infeliz de casa! ¡La cocina para poder comer algo! ¡Llevarme algo a la boca hace ocho horas! ¡Que estoy a pico seco! Ay, no, 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 para, no te des más. No, 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 por favor, te despido, por favor, no, no, no. Escuchame una cosa. ¿Qué? Dale a la cocina. ¡Bien pedo la cocina le doy! ¡La cocina es mía! Yo me la gané a fin de año en una rifa que decía la empresa, me la gané yo, ¡es mía la cocina! Bueno, viéndolo, bajo ese aspecto de lo que dice el retardado de tu marido, tiene razón. Si se la ganó en una rifa, ¡es de él! Lo único que aportó a la casa, ganado en una rifa, el resto, taca, taca, lo compré todo yo. Mentirosa de cuarta, mentirosa. ¡Mirá lo que me... Ay, no, no pigo una, otra. Por supuesto, yo no pigo una cuando me casé con vos. ¿Para qué querés la cocina si no sabés ni prender un fósforo ni cocinar un huevo? ¡Es para hacerme morir nada más! ¡Momento! Tiene razón la loca. Pozo es un inútil. Un hombre que no sabe prender la cocina, que no sabe hacer un huevo, no tiene que tener una cocina. Anda, trae la cocina. ¡Trae la cocina! Por vos, rubia, ¿eh? Por vos. Por favor. Lindo pozo. Lindo pozo para enterrar a todos los hombres ahí adentro. A todos los... ¡Ay, cuidado! Acá tenés la cocina. Acá tenés la cocina. Hace lo que quieras en la cocina. Tomás. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi reina! Y ahora vamos a ir a casa y mami te va a cocinar un purécito de papa, blamita. Ya vamos a ir. Tranquila, tranquila. Oíme una cosa. ¿Para eso hiciste tanto quilombo que era mi cocina con ese agitándose, ese péndulo que te llevase la mano? Para hacer un puré de mierda en una cocina. Necesitaba... Si lo podés hacer, un calentador. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Vos le dijiste puré de mierda a mi puré de papa? ¿A su puré? Pero qué saberás vos lo que es hacer un puré de papa. ¿Vos sabés cómo hago yo el puré de papa? Yo agarro la papa y la rasco de poquito, despacito. La desmenuzo con todo el amor. Le pongo la leche. La nuez moscada. Hace el puré mejor que nadie. Mejor que el niño más. Mejor que un puré de exposición. Expo puré 2003. ¿Quién lo ganó? Bueno, supuestamente ella lo ganó. Ella lo ganó. Qué puré maravillosa a veces. Mira, lo pienso. Mira, me deleito. Me imagino. Esa consistencia, ese sabor. Me imagino esa... Basta, che, basta. Imagínatelo. Imagínatelo, cuco. Esa bocaza que tenés, mamá. Se me cayó. Se me cayó. No, no lo dije. No lo dije. Decímele a Alemán. ¡Cacaracha! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Ah! ¿Para qué? Te sigo en la cocina de humo. Te pido, por favor, que no te pasen. Que nunca te pasen. Vení que te pierda las papas. Te voy a pierda las papas de todo. ¡Ya olvidaron la cocina, estúpidos! Yo no puedo más. Yo no puedo creer. No puedo creer. Bueno, voy a ver cómo anda esto. Señores. ¿Y qué pasa? Ya estamos en la recta final. ¿En serio? Vamos, negrito, venga. ¡Ay, qué suerte! ¿Y este dónde salió? Para allá, para allá. ¿Para qué? ¿Dónde dónde salió este? No, este es un colega que nos estaba... ...ayudando con el pozo. Pero no lo vi entrar. No, es que no entró. Él venía cavando por otro lado. Nos encontramos en el medio y ya está. Ahora nos vamos. No, pará, pará, pará. ¿Y el tesoro? El tesoro está ahí abajo. Andá agarrando lo que quieras. Nosotros ya volvemos. Hasta luego. Qué bárbaro. Perdón, Gilda. Sí. Necesito un poco del dinero que le di. Ah, sí. Porque quiero terminar de pagar el colchón nuevo. Sí. Y algunas cositas que voy a comprar. Le doy todo. Le doy todo porque ya está arreglada la caja fuerte y todo. Ya está. Tome, padrino. ¿Cómo todo? ¿Y el resto? Ah, bueno. Le tuve que dar unos adelantitos a Roxy, al fotógrafo, a la regla Tutti, a todos. ¿Vio? Por eso lo tuve que dar. ¿Pero qué importa lo que le tuve que dar? Somos ricos. El tesoro está ahí abajo. El tesoro es nuestro. Es nuestro. Voy a agarrar un poquito para empezar. Disculpe, ¿dónde está el chorro que se escapó por acá, señora? ¿Un chorro? No me digas que han roto un caño, no. No, no, no. Acá no, perdóneme. Acá no había chorro, no había nada. Acá había dos arqueólogos. Muy prestigiosos. Haciendo un pozo, buscando un tesoro. Pero qué tesoro ni qué tesoro, señora. Eran dos cómplices que ayudaron a escaparse al ganzúa Gómez. De este túnel directo a la comisaría iba. Perdón, ¿este túnel va directo a la comisaría? Sí, ¿qué le dije? Permiso. Bueno, si va directo a la comisaría, voy por acá a hacer la denuncia más rápido. Usted no va a ninguna parte. Usted me tiene que explicar primero lo que ha pasado aquí. ¿Se da cuenta? Ha reventado toda mi ilusión del viaje a Suiza. Me ha hecho vestir de esquiador. Ha hecho un buraco acá en el suelo que es un cráter. Y me destrozó el colchón y me dejó nada más que con esto. ¿Me quiere explicar cómo se arregla esta situación? Lo sé, padre. Yo lo sé. Yo, salvo los quilombos, tengo todo bajo control. ¡No! 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 ¡No!